¿Prevemos una reactivación a medio plazo? ¿Cuál es el impacto corto plazo? Y si podemos dar un poco de visibilidad, es porque la acción está yendo así. Bueno, vamos a ver. Obviamente, a vosotros nos vamos a explicar cómo se valoran las acciones. Las opiniones de los principales analistas son bastante positivas del valor de la compañía y de los resultados. Dicho esto, hemos tenido una mala fortuna, entre comillas, para ahora. Ahora, como sabéis, nosotros tenemos acordado el pago de script dividend y, bueno, tocaba fijar el valor medio de las acciones, el precot que llaman, en los días justos posteriores al anuncio de los resultados de CIMIC. Lo hemos hecho y el precio medio al que se entregan las acciones para el dividendo es, me parece, 30,545, que, obviamente, es un precio notablemente inferior al que pensamos. Pues vale, que vale. Eso hace que cualquier persona que tenga acciones por encima de este precio, si está en cotidad de moneda, las venda y coja las que le llegan por el dividendo. Vamos a estar afectados con estas turbulencias hasta el día 3. Me parece que es el último día que cotizan los derechos y, felizmente, esto son exigencias del guión. Bueno, yo voy a añadir y agradecer a los analistas porque el consenso de analistas… ¿Se me oye o no? Porque el consenso de analistas, digamos, lo tenemos por encima de 40 y ya por 40-18 ha seguido estable a pesar, digamos, del accidente, que yo no digo que no sea un gran accidente y que tenga su repercusión, pero las recomendaciones de comprar siempre han sido las mismas, 11 de comprar, 3 de mantener y 2 de vender. Por tanto, estamos seguros de que una vez que pase esto del script living y todo esto va a tener el valor que le corresponde, ¿no? Gracias.